¡Ven! El camino que buscas comienza aquí. ¡Universidad Mayor! Somos una institución con 28 años de existencia, comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con tres facultades y 34 carreras en nueve campus en Santiago y uno en Temuco. ¡Ven a vivir la experiencia mayor! Tenemos todo lo que necesitas. Conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. ¡Universidad Mayor para espíritus emprendedores! ¡Universidad Mayor para espíritu! ¡Universidad Mayor para espíritu de adultos! Tampoco me gusta hacer mucho ejercicio, pero de hecho se explica la pancita. Ah, mire, tengo bolera de oso. Ya, eso. Gracias. Tengo que rellenar el oso. Este primer ejercicio que le traje, gentileza de su enemigo PSU. Su enemigo PSU quiere... quiere darle agüita. Como el león que estaba medio complicado, me mandó un mensaje de su amigo PSU. Y me dijo, mándale este ejercicio al león, para que el león cache y más o menos vea para dónde va la micro en esto. ¿Cuál es la gracia de este ejercicio? De que el triángulo ABC está inscrito en la circunferencia de la figura 8. Además, el arco de A es congruente con el arco B-E. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es siempre verdadera? Entonces, le voy a hacer que este ángulo de acá, lo que estoy rayando en morado... Bueno, ahí es cuando alguna persona que cacha algo de colores, que está relacionada con diseño, diseño, me dice, ese color es uva, profesor. No me interesa, es morado. Y... Lo siguiente que nos dicen es que... ¿Cuál de las siguientes proposiciones es siempre verdadera? Para realizar este ejercicio, Nick Benja ya está adelantado. Para todo esto, Paul Long también. ¿Cuál es la gracia de esto? De que acá tenemos un ángulo. Este ángulo es congruente con este. Y ahí se tienen que acordar bien de... ¿Se acuerdan? Que en la clase pasada hablamos de Tales y... No, Pitágoras no. Pitágoras ya fue hace rato. Ese viene de básica. Se lo sabe de memoria. Pitágoras y Euclides. Entonces, esta cuestión está en la misma razón y como que... Ah, profe, ¿sabe que tengo la sensación de que este ángulo de acá... Se repite acá. Si lo hubiera puesto otro color, hubiera sido maravilloso. ¿Botones? No, no funciona. Este ángulo de acá. Con este ángulo de acá. Y este ángulo de acá se repite allá. ¿Cuál es la idea de esto? De que aprendan a visualizar qué ángulos semejantes. Que ya llevamos como tres clases. ¿Cuál es la idea de encontrar este triángulo semejante? De que... Acá nos plantean un montón de igualdades. Estas igualdades son razones. Entre el triángulo. Todos están votando por la B. Dentro del chat. ¿Por qué? Porque CM. Es esta parte de acá. Dividido CA. Que es toda esta parte de acá. Es igual... A CN. Esta parte de acá. Con toda esta parte de acá. Con CP. Ahí estamos haciendo la igualdad de que... El triángulo... Que le estoy rayando en azul. Déjame borrarle la pizarra. Porque si no esto es un desastre. El triángulo que estoy rayando en azul. Es congruente con el triángulo que voy a rayar. Mi pizarra no tiene color rojo. Ya. Morado. O uva. O el color que quiera. Con ese de ahí. Entonces la semejanza que hace esto. Se basa en que esto es paralelo a esto. Y están con lo del mismo ángulo ahí. Entonces efectivamente. La respuesta en la B. Tal como dice el chat. Y ya está soblando todos a gritos. Que es el B. Y los demás. Color vino. Tiki tiki tiki. No. Igual sí. Sí es vino. Oh. Color vino y color empanada. Oh. Qué buena. Para el 18. Ya. Volviendo al color vino y color empanada. El siguiente ejercicio que trae. Que le trajo la PSU. Este no se lo trajo a León. Este se lo trajo a Nick Ben. Porque hace tiempo que no venía. Entonces. Este. Tiene la siguiente gracia. De que A es un diámetro. Y el arco CB es el doble del arco BD. Entonces. Lo primero que van a hacer. Chiquillos. Si esto mide alfa medios. Y este ángulo es inscrito. ¿Cuánto mide? Es que León. Este ejercicio era muy fácil para ti. ¿Cuánto mide el CV? ¿Cuánto mide el CV? El de acá. Respecto a este. Mide dos veces el ángulo inscrito. Dos alfa. ¿Y qué nos dicen acá? ¿De qué? Casi. Casi. Casi se me chispotea. Casi se me chispotea. No. Dos por alfa medios. Matamos al dos. Nos queda alfa. Ahí sí. La arreglé. Me la saqué. Me la saqué. Ya. Casi se me chispotea. El tema. Del que estamos hablando. De que. El arco CB. Es el doble del arco BD. El arco CB. Es el doble del BD. Entonces. Este arco de acá. BD. ¿Cuánto mide? Nick Benjamín me va a decir rápidamente. Como este arco mide alfa. Y ahora sí estamos de acuerdo. Este ángulo mide. Está con un desfase. Así que yo relleno. Estoy rellenando mientras le llega el desfase. Y mientras el resto piensa. Porque veo una sola respuesta dentro del chat. Es el doble. El arco BD. Alfa. No. Bueno. El arco CB. Es el doble del arco. Vamos a borrar toda la pizarra. Entonces. Teníamos que esta parte de acá. Este arco mide alfa. Como este de acá. Es el doble del arco BD. Nos queda que el de acá mide alfa. ¿Y qué más? Nick Benjamín. Rápidamente. Daniel Esteban. Dígame Daniel. ¿Esta pregunta se fue ahora para Daniel? Ah, no. Mala onda. No nos quieren decir. La D. Medio. Medio a la mitad. Lea acá. Es el doble D. Como este mide alfa. Este mide alfa medios. ¿Cuánto mide la X? Este. Es un ángulo. Del centro. Asuma siempre que vea una O. Que la O está en el centro. Como está en el centro. Decimos que E mide lo mismo que el arco. Entonces. La E. ¿Cómo me dijo la E? No, güey. La D de. Desgracia. Ha traído desgracia a la honorable matemática. ¿Por qué? Repasemos esto. Veo que está medio muerto acá. El único ángulo. De. Que tenemos acá. Es el ángulo del. C a B. El que tenemos por allá arriba. Alfa medios. Es el único. La más única medida que tenemos. De centro. Como este ángulo es inscrito. Devolvámonos unos segundos. Demorémonos cinco minutos más. En que cachemos todo bien esto. Como este ángulo estaba inscrito. Volvemos a esto. Este ángulo inscrito. Es igual. A la mitad. Del de allá. Entonces este de acá. Mide el doble. El ángulo que está en el centro. Mide el doble. Y el arco. Mide lo mismo que el ángulo del centro. Entonces. No. No se siente así. Es un bullying personalizado. Porque yo sé que. Yo les tengo fe. Yo sé que les va a ir bien en la PSU. Y que la van a romper. Y se van a sacar. Cinco mil ochocientos. Veinte mil. Punto. Porque. Ah. Este es de la. Disculpen. Este es de la pasada. Disculpa Verónica. Está bien. Y. La Vero. La Vero dice que es la C. Pero es mentira. Ahora debe haber cachado por qué. Y Leandro tampoco puede escribir en el chat. Entonces. Volvamos a esto. Llegaron muchas preguntas. Que eran las respuestas. Entonces. Alfa va a medios. Y esto mide alfa. Como esto mide el doble que este de acá. Que el BD. Entonces te mide alfa medios. Como esto de acá mide alfa medios. Entonces el ángulo que pasa por el centro. Mide lo mismo que el ángulo de ahí. Entonces la respuesta. Es la opción de. Es la opción de. 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 De desgracia. De sonro. Pucha. Siento que. Hay gente que no le está funcionando muy bien el chat. Me duele el cocoro. Entonces. En la figura 7. M, N, P, Q y R. Están en la circunferencia de centro. Hay una pregunta acá en el chat. O sea. Vamos a verlo en un segundo. Porque. También le traje uno de. Vamos a verlo en un segundo. Leandro no puede escribir en el chat. Y la Vero se siente un poco desplazada. Disculpa Vero. El teorema de la secante. Línea entera. No lo estoy entendiendo bien. Necesitaría un ejemplo. Pero. Tengo la impresión de que está pensando bien. Ya. Entonces. Ahora que dejé de moverle todo el. Todo el show. Le preguntan por el valor del ángulo X. Les recuerdo. Es re importante chiquillos. Que ejerciten mucho esta parte. Porque esto es puro ojo. Don Chocapic. Nos dice que es 42.5. No. No haga eso. Lo voy a retar. Pero igual lo mostré. ¿Por qué? Porque soy pago. Entonces. Don Chocapic dice que es 42.5. Me gustan los nombres del chat. Siento que sacan la más creatividad de eso. De ustedes. Me parece maravilloso. Entonces. ¿Por qué don Chocapic nos dijo que era 42.5? Porque don Chocapic dijo que este ángulo de acá es 15. Y esto mide el doble. Entonces como esto de acá mide 30 también. Entonces este arco de acá mide 55. Y esto es 30 más 55. Y el ángulo inscrito. es igual a la mitad del arco que lo subtienda. ¿Subtiende? Sí. Está bien. A veces se me van un poco las palabras. Disculpen. Ya. ¿Y cuánto da esto? Para realizar esto muy rápido. Tengo. Ya. 85 medios. Y 85 medios es igual a. ¡Paf! Nació la respuesta. Entonces. Punto para el señor acá. Lo puede cajear en la República Independiente de Takama Mindu. Ya. Y. La E. 42.5. Todo está re bien. Algunos están hablando de la canción de. De la tigresa con el delfín. En tus tierras bailaré. Israel, Israel. Y. Chicos. Teorema de las cuerdas. Que nos preguntaban hace un rato. No le haga bullying a Wendy. Si ella no quiere bullying. Yo. A cualquier persona que le haga bullying. Le voy a. Lo voy a cibergolpear. No sé cómo se hace. Pero. Lo descubriremos. Lo descubriremos en un lado. ¿Dónde está? Pucha. Se me perdió la pregunta. Ah, ya, ya, ya. Acá está. Acá está. Lo pillé. Acá vamos a. Aplicar teorema a las cuerdas. Para que le quede. Le quede. Clarísimo el tema. No claro. Clarísimo. Más claro echarle agua. Pero no del mapocho navegable. Ah. ¿Qué datos nos dan acá? En la circunferencia de radio de centro O. Y radio 12 centímetros. De la figura 5. CD mide 5 centímetros. Pucha. Nos pegó un spoiler. Mientras tanto. Le cuento a Nick Benja. De que. He estado viendo Juego de Tronos últimamente. Como le llevo contando. Como. Cinco semanas seguidas. Y hoy como en la temporada 5. El tema es que yo lo había visto antes. Pero. El. El problema es que. La gente. No. No. No puede. No spoilearse. Entonces. Nick Benja ya spoileó. ¿Qué es lo que vio Nick Benja dentro de esto? DC. DC. Nada que ver con el partido político. Por si acaso no tenemos afiliaciones acá. Esto es matemática. Mide 5 centímetros. ¿Sí? Esta es la parte de acá. Y. El. O. Hoy. Desapareció. Este es como. Este es como dos caras. Ya. Y el radio de esto. Es 12. Entonces. EO. E. EO. Este era un AC. Pero sí. Mide 5. Va. Mide 7. Entonces. ¿Por cuál nos preguntan? ¿Cuánto mide el segmento AC? Nos están preguntando por. Déjenme rayar acá. Con colores para distinguirlos. Los colores nos representan muy bonito. Muy gráfico. Como una vez me dijo un profe. Los gráficos representan gráficamente las cosas. Los dibujos representan pictóricamente las cosas. Entonces. ¿Dónde aplicamos este oremas de las cuerdas acá? ¿Esto es una cuerda? No. Esto no es una cuerda. Si tiro. Acá. Un radio. Que mide 12. Y este mide 7. Tenemos que. Todo esto. Mide 19. Estoy bien. Estoy sumando bien. Y esto. Ni de 5. Estoy sumando bien. Por favor. Corrúboreme de que estoy sumando bien. Porque siento que estoy sumando muy mal. Déjenme borrar todo esto. No. Ya. Oh oh. No. Que apreté. Ah. Cancelar. Ah. Apreté botones que no debería haber apretado. Lo siento. Ya. 12. Y todo esto. Y todo esto. Ahí sí mide 19 centímetros. Entonces. ¿Cuál es la cuerda que tenemos que tomar acá? De. Y este punto de acá. Que pongan la tía que quiera. Nos queda que. 5. Por 19. Es igual a. A C. Por. C B. Y ahora nos queda el cacho. ¿Cuánto vale C B? ¿Cuánto vale C B? ¿Por qué? ¿Por qué Nick Benja? El Nick asumió que. Esto de acá. Me diga lo mismo que el de acá. ¿Qué clase de magia negra utilizó Nick? Bueno. El Nick ya se maneja bien. Y el Nick hizo lo siguiente. Él pensó. Que si tiene un radio para allá. Y un radio para allá. Este triángulo de acá. Es isósceles. Y como esto queda en 90. Y esto queda. Con el mismo ángulo. No es diámetro. Ojo. Cuidado con eso. No es diámetro. Esto de acá. Es una cuerda. Y es una cuerda. Uy. Me tengo todo rayado el dibujo. Es una cuerda. No cualquier cuerda. Es una cuerda que se intersecta en 90. Y si se intersecta en 90. Y tira un radio para acá. Y un radio para allá. Este triángulo de acá. Es isósceles. Así que esto de acá. Es igual. Al ángulo de ahí. Y como estos dos ángulos son iguales. Nos queda que. El B. O C. Es congruente con el AC. O A. C O. Entonces. Como esto de acá. Es congruente con esto de acá. Entonces. Lo que nos interesa es solamente esto. CB. Es congruente con AC. Entonces. Miden lo mismo. Como ya sabemos. Que AC. Al cuadrado. AC. Por CB. Es igual. A lo que teníamos acá. Que era 7. Más 12. 19. Más. 5. Que era el segmentito de acá. Va. Por. Ignórese más. Yo nunca puse más. Por. 5. Entonces. Nos queda que AC es igual a. 19. Por 5. Y 19 por 5. Nos da. 95. Si no se acuerda con multiplicar. Les recuerdo. 5. 45. 5 por 1. Nos queda. 5 más 4. Nos da 95. Esto es igual a. 95. Y AC. Es igual a. La raíz de. 95. Ticket. Un 7. Para el Nick Benham. Bien. Entonces. La respuesta es la. A. Como dice de nuevo. El chocapique. Y nos dice que. X al cuadrado. Es igual a. 5 por 19. Y da raíz de. 19. Le voy a empezar a pasar. Parte del sueldo. Para que haga. Y la pregunta final de hoy. Llegamos hasta el final. Ejercitamos. Caleta cabrón. Y nos va a ir. Terrible bien con esto. Uy. Tengo la muñeca extraña. Agradecemos a. La universidad mayor. Con su pregunta. Desafío. Y les recuerdo visitar. Ah. Desaparece mi mano. Desaparece mi. Mi mano. Pero. Usted sabe que. Está por ahí. El facebook. De facebook. Rayita Admission. 2017. De la. Uyeme. Que hace actividades. Ray churazas. Chicos. Ray importante. Que nos pregunta. Sobs. Sobs. Con una zeta. Así que. La próxima semana. Es 19. Usted va a estar zapateando. Va a estar. Ocupado. Otras cosas. Mientras le dejo la pregunta. Y la resuelve. Y. La próxima semana. Es feriado. Y está. El tema. De la parada militar. Y todo el show. Así que. Vamos a tener. Una clase. El jueves. Para no quedarnos tan atrasados. Nos quedan. Dos clases. De geometría. Para que vea. Dos clases de geometría. Y se nos va a cada octubre. Tremendo. Este ejercicio. Es pelu. Le digo al tiro. Este ejercicio. Tiene la siguiente característica. Tiene la característica. De que te dan mucho dato. Entonces. Rayón morado acá. Morado acá. Color vino. Disculpe. Por lo poco patriota. Yo soy. Alfa vale 90. O no. No. Está perdiendo. Wendy. Wendy pregunta. ¿Cómo puedo nivelar? Vimos el eje de geometría. De números. Hay clases que me gustan más. De geometría. O sea. De números que otras. Y otras clases que me gustan más. De geometría. Le recomiendo. A Wendy. Wendy. Te recomiendo. Echarle un ojo. A lo de puntaje. En el Facebook. En YouTube. Están todas las clases. Las van subiendo. De a poco. Pongan un ojo. Eso. Si se queda con duda. En algunas. Porque hay clases que me gustan más que otras. Y hay clases que. Me deprimen un poco. Y otras que me dejan contento. La clase de guía me dejó más contento. Revise los contenidos. Póngale ojo. Traiga preguntas. Da lo mismo. Da lo mismo. Si son del contenido o no. Pero quizás podamos vincularlo. ¿Ya? Este ejercicio es pelu. Por lo siguiente. Primer lugar. Esto de acá. Mi ideal. ¿Cierto? A mí me deprime. Mate. Pucha. Lo entiendo re bien. Te entiendo re bien. León. Porque a mí me deprimía matemática hasta que estaba en séptimo básico. No le voy a mentir. No me gustaba mi profe de matemática. Voy a trazar un centro imaginario. Asuma que está el centro. Ponga la imaginación. Acto. ¿Por qué? Porque si este mide alfa. Este de acá mide dos alfa. Acuérdese. Ángulo inscrito. Ah, que soy pavo. Permiso. Pavo. Detrás de todo. Ya. Nos preguntan por. Este ángulo de acá. La ahí. Entonces. Lo que se va a acordar de esto. Es que. Cuando tenemos un ángulo exterior. Es agarrar el ángulo grande. El arco grande. Restar el arco chico. Dividirlo por dos. Y eso nos da esto. ¿Ya? Si estuviera adentro sería sumar. Y si estuviera al medio sería la mitad. Del arco. No. Eso es mentira. Si estuviera al medio sería. Igual al arco. Y si estuviera inscrito. Sería. La mitad. Ahora. ¿Cuál es la gracia de esto? Que acá nos forman un ángulo. Un triángulo isósceles. ¿Ya? Vamos a terminar. Nos quedan tres minutos para terminar esto. Y nos quede clarísimo. Esto de acá mide alfa medios. O sea. Eso de acá mide alfa. El ángulo de adentro. Del centro. Valdría. Y acá es donde tenemos que volver un poco. Hacia una de las primeras. Diapos. Vamos devolviéndonos a los diapos. Diapositivas del millón. Acá está. De un ángulo semi-inscrito. Este de acá vale la mitad que es el del centro. Y. Este del mismo. Es la misma relación que teníamos con un ángulo inscrito. El ángulo semi-inscrito. Y el ángulo inscrito mide la mitad. ¿Ya? Re interesante eso. Entonces. Como este mide alfa. Este también mide alfa. Como este mide alfa. Este también mide alfa. ¿Están de acuerdo conmigo? No se pierda en esto. Este ángulo es. Isósceles. Esto de acá. Mide lo mismo que el de acá. Isósceles. La base está acá. Entonces alfa. Alfa. ¿Cuánto mide este profesor? Pregunta del millón. ¿Cómo sacamos cuánto vale ese? Muy fácil, querido alumno. Dos. Alfa. Eso es un alfa. Ponga la imaginación. Es más. Y es igual a 180. 180. Entonces. Y. Es igual a. 180. Menos dos alfa. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos fijándonos en este triángulo? ¿Por qué estamos calculando cuánto vale este de acá? ¿Cuál es la intención del profe que se volvió loco con las rayas? No, no se volvió loco con las rayas hoy día. ¿Vio que me estoy aprendiendo a controlar? La idea del profe. Es. Es. Ese triángulo. Ese triángulo es el interesante. El que la rayé en color empanada. Ese triángulo es el que nos interesa. Entonces. Como ya tenemos. Que esto vale 180 menos 2. Ya tenemos cuánto vale este. Y nos falta cuánto vale este. Esto de acá vale alfa. Esto de acá. Este pedacito de acá. Vale. Toda esta parte de acá vale 180. Entonces. Y toda esta parte de acá vale 180. Entonces tenemos que. Esto va a ser. 180 menos 2 alfa. Puntito es igual a 180 menos 2 alfa. Entonces. ¿Qué tipo de magia utilizamos ahora? Que. Puntito. Más. El triángulo azul. Que tenemos acá. Más la I. Lo que habíamos puesto como I. Más. Lo que no sabemos. Más nuestro ángulo X. Es igual a 180. Reemplazamos cada una de estas cosas que calculamos. Ojo. Que es puntito. Más. Un alfa. Es todo este. Todo este. Ahí está. Entonces nos queda. 180. Menos 2 alfa. Más alfa. Más. 180. Permiso. Menos 2 alfa. Es igual. Más. La X. Que es lo que no sabemos. Es igual a 180. Cancelamos un 180. Borrarnos pega. Voy a borrar un poco acá. y nos da que alfa menos alfa nos da menos 3 alfa. Menos 2 alfa más un alfa menos 2 alfa. Nos queda menos 4 alfa más un alfa menos 3 alfa. Había un tipo de los Power Rangers que se llamaba alfa. Bueno. 3 alfa. 180. Es igual a 0. Más X. Despejamos las X. Y nos queda que esto es. 3 alfa. Menos 180 grados. La opción es la B. Opción B. Estamos en el tiempo chicos. Ya. Las clases de datos y azar. Reimportante. Empiezan en octubre. Si usted estuvo cerca de esta pregunta. Bien. Porque esta era muy pelúa. Vamos cerrando la clase. Le recuerdo. Póngale ojo a estos 7 de brema. Son re pelúos. Son re pelúos memorizarse. Hasta que usted le pone bueno. Y se da cuenta de que podíamos simplificar alguno. Este ejercicio se lo vuelvo a repasar. La idea era hacer el triángulo LRN. Tenemos el ángulo de acá. Este medía el mismo del ángulo de acá. Este era un triángulo isósceles. Entonces tenemos alfa acá también. Alfa. Tenemos este ángulo de acá. Que va a ser. Dos alfas. 180 menos 2 alfa. Dibuje bonito. Y esta parte de acá tenemos que son 180 menos 2 alfa. Chicos. Ha sido un placer para mí. Estar con ustedes nuevamente. Respondimos. Todas las preguntas. Anónimo falló. Puso que era la C. Y agradecemos nuevamente a la U mayor. UM. Y metasadmisión. UM. 2017. Los teoremas. Y. Me puso. Siempre me pongo sentimental. Y las preguntas. Entonces. 7 teoremas. El ángulo del centro. Es el doble que el ángulo descrito. El ángulo de acá. Es el promedio de los dos arcos. El ángulo de afuera. Es la resta de los dos arcos. El ángulo semi-inscrito. Mide lo mismo que el ángulo inscrito. Que es la mitad. Las cuerdas. Tomamos la cuerda completa. En el punto que se intersecta. Este por este. Es igual a este por este. Acuérdate. Cuerda. Esta parte de acá. Igual la cuerda de allá. Cuerda de acá. Cuerda de ahí. O sea. Segmento de ahí. Segmento de ahí. De la cuerda. Este exterior. También lo mismo. Lo que está adentro. Con lo que está afuera. Lo que está adentro. Con lo que está afuera. Y este de acá. Es este al cuadrado. Igual. A este. Por este. Cerramos la clase. Los suben a YouTube luego. Un abrazo para todos chicos. Ha sido un placer. Nos vemos. Ven, el camino que buscas comienza aquí. Universidad Mayor. Somos una institución con 28 años de existencia. Comprometida con la calidad y excelencia de la educación de nuestro país. Por eso nos sometimos voluntariamente al sistema de acreditación en Estados Unidos. Y hoy somos la primera universidad de América Latina reacreditada por la Middle States Commission on Higher Education. De igual forma, nuestra universidad ha sido reacreditada en Chile por la Comisión Nacional de Acreditación. Contamos con tres facultades y 34 carreras en nueve campus en Santiago y uno en Temuco. Ven a vivir la experiencia mayor. Tenemos todo lo que necesitas. Conocimiento, tecnología, deporte, cultura y entretención. Todo lo que buscas para que disfrutes la carrera de tu vida. Universidad Mayor. Para espíritus emprendedores.